El economista Huelvin Romero afirma que producto de la pandemia las arremesas familiares disminuirán grandemente. Según el Banco Mundial, entre 300 millones de dólares a menos están proyectados para este año. Un golpe fuerte para nuestra economía, 300 millones para una economía como la nuestra es altamente significativo. Eso significa que la demanda se va a contraer aún más de lo previsto. Sin embargo, hay que decir que el BID ha mostrado su desacuerdo con ese cálculo del Banco Mundial y está planteando que va a ser de 30%. Eso significa 495 millones de dólares, es decir, el golpe va a ser mucho más fuerte. El BID está planteando esto porque de acuerdo con sus estadísticas, el comportamiento que lleva la economía se asemeja más al escenario más conservador que ellos establecieron. Y en ese escenario la caída de las remesas es de 30%. Significa que la gente va a tener menos poder de compra. Es decir, si vos sos una familia que recibe remesas familiares, eso complementa tu capacidad de comprar productos. Al no recibirla, sencillamente vos dejas de comprar. Cuando no se compra, lo que sigue es que la producción cae. Una vez que la producción cae, lo que sigue es que se despiden trabajadores. Si el dueño de la empresa no logra vender sus productos porque no hay compradores, lo que él va a hacer es despedir trabajadores. Y se inicia un ciclo de reducción de empleo, reducción de la producción, reducción de empleo. Romero insta al gobierno a implementar políticas públicas para recuperar el desempleo. Va a depender de políticas públicas. Uno de los problemas que algunos economistas estamos planteando es que no se notan políticas públicas que estimulen la demanda. Y el problema con la demanda es que cuando ella se contrae, se trae a la producción. Y si no se impulsan políticas anticíclicas, es decir, que vayan contra el ciclo, que estimulen la demanda, el problema se profundiza más que se solucione. Noticias 12, Darlene Tellez.